No estamos en el fondo del mar Te reíste de mí Lucía es toda monumental La gente te adoraba al pasar Llevábamos montañas de amor Te conocí en silencio y en flor Te besé, te besé Me caí, te reíste de mí Desvestida, te reíste de mí Y hoy por fin no estamos en el fondo del mar Y hoy navegamos en las olas del sol Y hoy por fin no estamos en el fondo del mar Te reíste de mí Te reíste de mí Te reíste de mí Pasó el artista del mes Estelares Muchísimas gracias Es un placer, semejante homenaje Te lo trajo AMSU Con carnes, pollos y cortes de cerdo Chorizos frescos y secos Con elaboración propia AMSU 10 entre 79 y 81 Playa Envíos a 52 46 37 Y seguimos en el aire con el pie derecho Y te lo contábamos como uno de los títulos de la jornada Porque las farmacias bonaerenses podrán importar aceite de cannabis Para pacientes con epilepsia refractaria Y qué mejor para que nos hable de esto Que María Isabel Reynoso Que es la presidenta del Colegio de Farmacéuticos De la Provincia de Buenos Aires ¿Cómo andas María Isabel? Buenos días ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien Bueno, primero la consulta es Preguntarte en qué situación está esto Si ya está aprobado, confirmado ¿Cómo sería? Sí, esto está vigente Nosotros venimos trabajando prácticamente hace tres años Para posibilitar el acceso al medicamento a estos pacientes Que no tienen una alternativa Que han fracasado los tratamientos convencionales Para esta patología que es epilepsia refractaria Que es la única que autoriza la Autoridad Sanitaria Nacional Para que se importe el producto Y ya hicimos un piloto El papá de un chiquito con epilepsia Apoderó a una farmacéutica en Bahía Blanca La farmacéutica le hizo las gestiones Primero de aprobación del trámite Que por cierto es un trámite muy engorroso para los pacientes Y después desde el colegio hicimos las gestiones Para que retire de la aduana Y lleve hasta la farmacia En condiciones de almacenamiento óptimas A una droguería habilitada en la provincia de Buenos Aires Así que la semana pasada se pudo dispensar con éxito A esta familia Digamos el aceite de cannabis Siguiendo el circuito legal Así que ya está disponible para toda la farmacia De la provincia de Buenos Aires Por otra parte los farmacéuticos claramente Son los profesionales universitarios Que están capacitados para el manejo del medicamento Y nosotros estamos convencidos que Si no se es muy riguroso Que el canal FEA Laboratorio productor con farmacéutico a cargo Droguería habilitada con farmacéutico a cargo Y dispensa en farmacia Se genera un mercado paralelo, ilegal, fraudulento Como es lo que estamos viendo también en la provincia de Buenos Aires Donde estamos recibiendo muestras Que dicen contener cannabis Y en realidad no tienen cannabis Hemos hecho varios análisis En el laboratorio de nuestro colegio Y bueno Creemos que cuando no se facilita el acceso Se propicie este mercado negro O otra cosa que también se ha propiciado Porque el trámite realmente es complejo Para una familia que tiene que atender la enfermedad Y no digamos hacer semejante papelerío Como para poder acceder al medicamento Es la judicialización Porque hay recursos de amparos Y judicialización para poder acceder La farmacia está claramente preparada para esto Porque nosotros lo hacemos para otros medicamentos Que no son cannabis Para pacientes, bueno, oncológicos, HIV Tratamientos especiales Así que entendemos que si es medicamento El único lugar seguro para garantizarle a ese paciente Que lo que se le está dispensando Tenga cannabis y no sea otra cosa Sí, lo que contás es una realidad Porque en charlas del último tiempo En realidad del último año Se ha dado o se conocen en el entorno de cada uno Muchísimos casos de gente que ya la había empezado a utilizar Y también este mercado paralelo que vos estás mencionando Y la calidad de los productos Hoy en día ya yendo con la receta médica a la farmacia Lo podrías obtener Sí, con receta médica, la historia clínica Y el farmacéutico le va a hacer completar las planillas necesarias Para que después el propio farmacéutico Le haga la gestión de aprobación De la importación del producto Esto es hasta que haya algún registro En nuestro país Hoy no hay ninguna especialidad medicinal registrada Ni tampoco un registro de importación masiva Sino que es paciente por paciente Y receta por receta El mecanismo Y como decía después El propio farmacéutico se ocupa de contactar a la droguería Para que le haga todo el trámite De retiro de la aduana Y distribución hasta el lugar de origen Esto también es muy importante No puede ser que los pacientes Se tengan que trasladar a la ciudad de Buenos Aires Para acceder a un tratamiento Esto genera un gasto de bolsillo muy grande En los pacientes Y bueno, creemos que de esta manera Colaboramos desde nuestro lugar Como para que el farmacéutico pueda ir a su farmacia de confianza Su farmacia de barrio Y pueda tener el tratamiento que necesita Vos hablás de importación ¿De dónde viene el aceite actualmente? Sí, hay laboratorios que están en Estados Unidos En Canadá ¿Sí? Sí Y hoy por hoy Son los lugares Pero bueno Al más tenemos un compromiso Que si conseguimos De otros países Como para poder abaratar costos También También aprobaría Tiene que ser un producto Que tenga registro Y autorización En el país de origen ¿Sí? Nosotros chequeamos claramente Que tenga Que esté Absolutamente Registrado En el país de origen A donde Lo vamos a De donde lo vamos a importar Y estamos hablando Que hoy únicamente Es para los pacientes Con epilepsia refractaria ¿Lo ves para más adelante Que se pueda sumar Gente con algún otro síntoma A poder acceder? Sí Esto es un gran debate Y creo que va a depender De las autoridades provinciales También Porque la salud Es un tema provincial Y de la necesidad Y de los estudios Que se vayan realizando En cuanto a tener La evidencia científica De que Da Resultados Así como Para epilepsia refractaria Para otras patologías Lo que sí Nosotros vamos a seguir insistiendo Y seguir pidiendo Que el cannabis Se pase de lista 1 Como hoy está Prohibido todo Se prohíbe la preparación Se prohíbe la compra Se prohíbe la venta Se prohíbe absolutamente todo Y se pase a lista 2 Que sería como la morfina Porque hoy los farmacéuticos Que recibimos una receta Prescripta por un oncólogo Para tratamiento del dolor Con morfina La podemos preparar En la farmacia Y le entregamos El medicamento En menos de 24 horas Entonces eso sí Es acceso al medicamento Y eso Digamos Baja la angustia Que tiene el paciente Ya que padece La enfermedad Y encima Tener que Peregrinar Para acceder A un medicamento Creo que no es justo Hablamos con María Isabel Reynoso Que es la presidenta Del colegio farmacéutico De la provincia De Buenos Aires Y luego la última Llegando al trámite este Que bueno Simplifica un montón Porque yendo con la receta Con la historia clínica Como explicaba recién ¿Cuánto tiempo aproximado Están ustedes estimando Que el paciente Puede contar con el producto? La primera vez O sea cuando recién Arranca en el tratamiento Estimamos que son Más o menos 30 días 15 días Solamente demora La aprobación De la autoridad Sanitaria nacional Y otros 15 días Para poderlo Ingresar Y que llegue A destino A la farmacia Pero cuando el paciente Digamos Ya es crónico Se puede traer Medicación Por 180 días Entonces Permítela Hacer el trámite Con antelación Nosotros estamos Estamos analizando En este momento Los puntos críticos Del circuito Para poder Informatizar Y bueno Y bajar Aún más los tiempos Pero siempre estamos Limitados Por el tiempo De la autorización Que nos da ANMAT Que hoy por hoy Son 15 días Prácticamente Claro Eso es lo que Lo excede a ustedes Bueno María Isabel Muchísimas gracias Por atendernos Es información Que nos llega directamente A Cianegochea Esa es nuestra ciudad Así que Ha sido muy amable Bueno Muchas gracias por llamar Y un abrazo Para todos los oyentes Y para mis colegas Farmacéuticos De Necochea Dale Un abrazo grande Ahí pasaba entonces María Isabel Reynoso Que es la presidenta Del colegio farmacéutico De la provincia de Buenos Aires Porque Las farmacias Buenavenses Podrán importar Aceite de cannabis Para pacientes Con Epilepsia Refractaria Es una de las noticias Del día Nos metemos con un poco Más de música Nosotros en esta mañana Tengo el pie derecho Ya llega Adrián Con todos los deportes Te vamos a estar contando Qué pasó con Copa Libertadores Qué pasó Juegos Panamericanos Actividad local De todo En esta mañana De la ciudad Con el sol entrando Por la ventana 10 grados 4 La temperatura actual Ya venimos con más Rosenberg Sage Farm Sugar Ray Panmunjom Brando The King And I And the Catcher In the Rye Eisenhower Vaccine England's got a new queen Marciano Liberace Santay And a goodbye We didn't start the fire It was always burning Since the world's been turning We didn't start the fire No we did Ignite But we're trying to find It's Joseph Stellan Malencar Nasser And Procoffia Rockefeller Campanella Communist Flock Roy Korn One For Ron Toscanini Dacron Gen Gen Food Falls Rock Around the clock Einstein James Dean Brooklyn's got a winning team Davy Crockett Peter Pan Elvis Felsy Disneyland Bardo Budapest Alabama Cruise Princess Grace Peyton Grace